Estos son los quick oats que voy a usar. Abajo le voy a traducir todos los nombres, si no lo sé, pero se llama así. Voy a usar como tres asas para cabármela. Ahora voy a combinar diferentes tipos de dulce. Almond, cashew, dulce. Para hacerlos un poco más chicos y así poderlos agregar a la granola. Iba a quedar algo así. Depende de su gusto, si lo quieren dejar un poquito más grande, más chiquito. A mí no me importa la verdad que sea tan chiquito. Así está perfecto. Ahora vamos a agregarlo a la granola. Y ahora le voy a agregar un poco de sal. Ahora voy a agregar la maple syrup, que no sé cómo se llama. No es de marca, pero no importa porque se ve buena. Y ahora solo poco a poco lo voy a agregar y lo voy a dar vuelta para que la miel no esté solamente en una parte. Vas a poner el horno a 325. Y que tienes el papel listo, pones la granola encima y trata de ponerla en todo. Lo pones en el horno por 10 minutos. Después de 10 minutos, vas a mover la granola. Y ahora déjalo por 10 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos, apagar el horno y sacar la granola. Como pueden ver, está un poco tostada. Y ahora solo lo voy a dejar a que se enfríe. Después les enseño cómo lo guardo. Voy a agregarle cranberries. La mejor forma de guardar la granola para que se mantenga fresca es en el mason jar o algún tipo de contenedor que lo puedes cerrar bien. Solo asegúrate de cerrarlo bien. Y eso es todo. Usualmente no les pongo las cranberries y solo agrego blueberries como desayuno. Oh my god, es lo mejor del mundo. Les asegúrate que no se van a arrepentir de hacer esta granola porque es la mejor del mundo. Gracias por mirar el video. Ojalá y les haya gustado. Hasta el próximo. Bye.